En este día lunes quiero invitarlos para que tomemos el evangelio de San Mateo capítulo 9 versos 18 al 26. Digamos juntos Señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre. Amén. ¿Con qué nos encontramos en este evangelio? Jesús que habla y que camina. Jesús que va llevando una vida normal en su ministerio público y dos personajes que se acercan a Jesús. Ambos rompen una barrera. En el primero Jesús está hablando y él como que rompe en el discurso de Jesús para arrodillarse a hacer una petición al Señor. Y el otro personaje una mujer que rompe la barrera humana que rompe los respetos humanos y se acerca a Jesús calladamente para tocarlo allí sin que él lo note. Pero los dos van impulsados por la fe y es lo que Jesús ve y Jesús lo resalta en la palabra. El primero se arrodilla para reconocer en Jesús a Dios y pedirle por su hija que acaba de morir. La mujer se acerca a Jesús porque quiere ser sanada de unos flujos que llevan 12 años. Son dos casos imposibles. Imposibles a los ojos humanos. Pero ellos en su fe confían en Jesús y saben que a Dios no se le sale nada de las manos. Por eso son capaces de acercarse, de confiar, de abandonarse en manos de Dios. Hoy, mis hermanos, también nosotros tenemos problemas. Tenemos situaciones imposibles de solucionar a los ojos de los hombres. Pero sepan que Dios puede transformar sus vidas, que Dios puede cambiar sus llantos en alegría, sus tristezas en esperanzas. Miren cómo Jesús inmediatamente sigue a este hombre para ir a casa, devolverle la vida a su hija, su hija muerto. Pero dice este personaje, si tú vas, impone las manos, vivirá. Y Jesús camina con él. Va a casa. No es indiferente ante su dolor. Lo mismo acontece con la mujer. Jesús, al verla, dice, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Si nos damos cuenta, no la nombra, pero le dice, hija, la reconoce. Jesús, cuando se encuentra conmigo, me reconoce y me devuelve la dignidad. Pero espera algo. Espera una respuesta mía hacia él. ¿Cuál es la respuesta? La fe. La fe es la respuesta a Dios que viene a mi encuentro. La fe es la adhesión a esa persona. Y en esa adhesión, en esa disponibilidad para Dios, Dios encuentra un terreno fértil para su bendición. Ojalá que hoy el Señor encuentre en tu corazón y en mi corazón la fe suficiente para actuar en nosotros, para sanarnos de eso que nos impide ser felices, de eso que nos impide vivir como sociedad, como hermanos en una familia. Esto nadie lo entiende. Muchas cosas de las que nosotros vivimos en nuestra fe no la entiende nadie. Miren que cuando Jesús llega a la casa del personaje, hay un alboroto terrible y la gente llora por la muerte de la niña. Pero cuando Jesús dice que está viva, que está dormida, se ríen de él. Es que las cuestiones de fe se entienden desde la fe. Por eso, mis hermanos, nuestra vida hay que mirarla con ojos de fe. Solamente así encontramos el camino para continuar. Y encontramos la esperanza. Sepamos que Dios viene hoy a reconstruir nuestra vida. Que hoy el Señor viene a bendecirnos. Y acojámoslo con fe. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.